Ha dejado escrito Antonio Banderas, cuyo padre también padeció cáncer como un marido de John Hunt, que cuando conoció a la fundadora de CUDECA le fascinó la fuerza de su sencillez y su convicción para sacar adelante un proyecto nacido solo para ayudar a personas enfermas de cáncer sin contraprestaciones. John Hunt está de celebración porque acaban de cumplirse 10 años desde que se inauguró la unidad de ingreso de CUDECA en esa colina que mira al mar en Peralmadena. Allí se han atendido ya unos 10.000 pacientes, unos 1.000 al año. Pero son muchos más, los que en convenio con el SAS o directamente a través de las llamadas recibidas por particulares a la fundación, son atendidos junto a sus familias en sus domicilios. Espoleada por la muerte de su marido Fred, que fue atendido en la incipiente unidad de paliativos del entonces llamado Hospital de la Cruz Roja por la doctora Marisa Martín, hoy directora de CUDECA. John Hunt se fijó en cómo funcionaban los denominados Hospice Británicos y se impuso la misión, como un ángel fieramente humano con la espada flamígera de su carácter de sonrisa inquebrantable de dar vida a los días de los enfermos, aunque estos fueran sus últimos días, aquí en Málaga. CUDECA Fifter CUDECA CUDECA